En menos de un minuto el bar Pareja de Reinas estará abierto. No estaba tan emocionado desde que Ricky Martin salió del armario. Muy pronto entrará la creme de la creme, gente, a la última, moderna, cool. ¡A lo bueno de burones! Aquí está nuestra primera clienta cool. No, 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 cool no. Ni carne, Amaya. Toma, el reggae, una ramita romero para que tengáis suerte en el negocio. Eso sí, me invitaréis a un café, ¿no? Bueno. Y ya si eso, me invitaréis también a un pincho tortilla. Que parece que está diciendo, cómeme, cómeme, jam, jam, que soy un pincho vasco. Tranquilo, seguro que está en el paso. ¡Goso, gozo! Habéis ganado una clienta para toda la vida. Además, me encanta el nombre del bar, Pareja de Reina. Eso aquí lo habéis puesto, por el Muz, ¿no? Sí. Oye, pues como no hay bazoqui en el barrio, lo podíais poner vosotros. Claro, total, si tenéis la taberna medio montada. No, 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 no está medio montada. Es un estilo de decoración. Es minimal. Sí, sí que un poco chiquitilla, sí. Pero esto, decorado con gusto, ganaría. Mira, aquí podéis poner un mapa de las siete provincias vasca bordada a punto de cru. Y quitar el cuadro de la mamarracha esa de colorines que tiene cara de todo menos de vasca. Es Marilyn. ¡Ay, pues no la conozco! Pero ¿a qué no hay dindauchu? ¡Deja ese cuadro donde está! Hay una hija rama que me está dando un baile. Señora, no vamos a cambiar nada. Así que le agradeceríamos que se comiera el pincho y se fuera a realizar cualesquiera que sean sus quehaceres diarios. Pues no he entendido ni la mitad de lo que me has dicho, pero me ha dolido lo mismo. ¡Ay, ay, mi tensión! Necesito un pincho jamón ibérico. La gente con clase está a punto de entrar. ¡Mama! ¡Mama! Que la marijaya se ha estado comiendo la saborra de los contenedores y ha cogido diarrea. ¡Ay, qué maraje la cabra! Anda, toma. Dale un poco de tortilla a ver si comiendo sólidos y le corta.